En materia de erogación por salarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, 15 funcionarios de primer nivel dentro de la estructura orgánica perciben entre 133.400 y 177.868 pesos mensuales, incluido el rector Enrique Graue y Echers. De acuerdo con la página de transparencia de la UNAM, estas percepciones se conforman de una remuneración bruta según el tabulador de sueldos y percepciones adicionales. Lo que contrasta con un sueldo mensual de 2.250,33 pesos de un profesor de asignatura quincenal por impartir 16 horas de clase a la semana. En ese sentido, académicos y estudiantes se manifiestan contra la burocracia dorada de rectores y altos funcionarios de universidades públicas que deben tener salarios menores al asignado al presidente de la República. Eso no es ningún recorte. Cultura Secretaría de Cultura asegura que el presupuesto 2019 es suficiente política a ML o devuelve 22.313,29 pesos de su primera quincena. Cultura Secretaría de Cultura 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 Cultura